¡Aplausos! Y entre las dos acordaron que aquella banda sería de quien quisiera cantarla. Aunque no fuera del sur, porque canta regional el corazón que lo llora es que no sabe cantar. ¡Aplausos! La doblada, la doblada y en su lado ascendiendo de mujer y en su cariño angela 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 la doblada y en su cariño angela y en su cariño angela y en su cariño angela ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!